20 horas 52 minutos continuamos en dialogando lunes 16 de septiembre y vuelta de página en cuanto al tema que vamos a abordar en este bloque del programa una experiencia nueva en los 20 años de dialogando he hecho programas de este en el tratamiento de diferentes temas pero nunca con un con un perro acá dentro de estudio pero el el entrevistado no tenía con quien dejarlo y también nos va a estar acompañando moncho aquí en el estudio de radio sudamericana así que ustedes a través de la transmisión en vivo por el streaming del canal de youtube de radio sudamericana ven pasear a un perro si efectivamente estamos haciendo el programa junto a moncho ya tenemos una comunicación telefónica en línea y también en nuestro entrevistado aquí en estudio el ingeniero jorge vara ingeniero vara que tal como le va buenas noches bien muy bien buena noche bueno gracias por traerlo a moncho que lo estamos presentando en sociedad también queremos que se porte bien que que raza es guaymarán y cuántos cuánto tiempo tiene un año apenas y ya ese tamaño bueno y lo presentamos a nuestro entrevistado que ya lo tenemos en comunicación telefónica a pablo sánchez que es el vicepresidente tercero de confederaciones rurales argentinas pablo que tal como le va buenas noches bueno no hagas desastre moncho no nos deje fuera de aire bueno nos recibe bien usted sí perfectamente bueno francisco todo acá como estamos saliendo al aire bueno lo convocamos a pablo sánchez como vicepresidente tercero de confederaciones rurales argentina y al ingeniero jorge vara aquí en estudio porque ayer nos llegó un comunicado en conjunto emitidos por las confederaciones y federaciones rurales del nea y del no es decir de las 10 provincias del norte grande argentino sería no y ahora nos va a explicar interviene también el ingeniero vara cuando 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 lo crea necesario no no espere que le dé el uso de la palabra sánchez porque emitieron este comunicado en conjunto las confederaciones y federaciones rurales del nea y del noa bueno lo que hicimos fue expresarnos respecto de varios puntos en coincidencia validando y reconociendo la las gestiones que ha venido llevando adelante el gobierno nacional como primera medida este y luego marcando algunos puntos que nos tienen preocupados nos tiene preocupada la la marcha atrás que que hizo que tuvo el senasa respecto de modificaciones en materia sanitaria del plan nacional de lucha contra la fiebre hostosa nos tiene preocupado el intento del proyecto mejor dicho del gobierno nacional de avanzar con la trazabilidad electrónica individual y fundamentalmente el tema de una resolución de la comunidad europea que va a condicionar fuertemente a las exportaciones del país principalmente soja y carne hay otros productos también este que van a estar condicionados pero a la argentina lo que más le va a afectar es eso y tiene que ver con restricciones respecto de zonas que hayan sido deforestadas luego del 2020 no esto es una reglamentación producto del parlamento europeo de la unión europea esto último efectivamente a ver el para para poner un poco en lugar este años atrás se firmó la agenda 2030 la firmaron muchos países la argentina entre ellos y esto dio marco a la comunidad europea al green deal de la comunidad europea que es el pacto verde y en línea con este pacto verde europeo la comunidad sancionó esta resolución la resolución conocida como 1115 bien y esta resolución que establece básicamente que hay determinados productos que no van a poder ingresar o mejor dicho no de hacerlo van a recibir sanciones los los importadores o exportadores respecto de como le decía el ingreso de determinados productos a la comunidad europea que provengan de zonas desforestadas ¿sí? con posterioridad al 2020 ¿y en qué nos afecta a nosotros digo esta esta resolución productivamente? productivamente que restringiría ¿no? habría que dar garantías mejor dicho poder certificar para poder exportar que los productos en el caso de la soja o en el caso de la carne hay una lista de productos también está el aceite de palma está el cacao el caucho y debe haber alguno otro más no me estoy acordando se va a acordar el ingeniero seguro puede completar ingeniero si la resolución es del año 2023 esa es la principal aclaración no es nueva pero el plazo fijado 2025 que son cosechas de cultivos que ya se están sembrando en el cono sur en Argentina en Brasil en Paraguay pero tiene que ver con productos exportados es decir para la exportación y afecta mucho toda la zona norte que es la zona donde se ha deforestado dentro de las normativas y las leyes vigentes etcétera etcétera algunas provincias con mejor cumplimiento otras no pero afecta mucho a toda la zona norte de Argentina y en general el gran Chaco tanto al Chaco argentino boliviano paraguayo Mato Grosso y este y y y al Amazonas que es donde yo creo que apunta más esa de alguna manera también se podrían considerar para la aceleraria porque hay mucha insistencia de los países en cuanto a posibles acuerdos de Mercosur con Unión Europea el paraguas de todo esto también en la agenda 2030 eso es cierto es así también pero pero la cuestión afectaría mucho al norte no tanto a Corrientes porque Corrientes no ha deforestado mucho por las razones ambientales misiones Corrientes no afecta de hecho misiones estos productos que que estarían vinculados no los produce Corrientes si algunos este el arroz ahí todavía no está pero puede llegar a estar mañana esto puede extenderse el tema de bosque a un tema de cuidado al pastizal o de humedales y ahí Corrientes bueno podría quedar muy muy afectada pero me parece que es muy lógico y razonable cubrir cubrir de todas estas cuestiones manifestar las las posiciones soberanas y particularmente yo soy un ferviente ferviente apoyo para la para la cuestión de Mercosur y posibles acuerdos de Unión Europea con Mercosur que ya hay preacuerdos firmados en la época del gobierno del Macri se había firmado un preacuerdo creo que eso puede ser muy beneficioso para nuestro país y toda la región pero esto obviamente podría afectarnos es cierto que la mayor parte de las exportaciones de por ejemplo de soja sobre todo de determinados tipos la cuestión del trigo y la mayor parte del maíz que se exporta no viene de zonas deforestadas no viene de la pampa húmeda que no estaría incluido dentro de estos criterios pero es lógico que el norte el norte grande argentino las provincias del norte y las entidades representativas de los productores del norte grande salgan con estas advertencias y planteos esto es más o menos en apretada síntesis la agenda está vinculada a producción de granos sobre todo están incluidos granos por ejemplo y el arroz que no está incluido puede llegar a estarlo y el trigo el maíz las hojas si lo están bueno lo invitamos al ingeniero Jorge Vara porque viene del ámbito privado productivo y además en la fusión pública se ha desempeñado por 10 años como ministro de producción y en diciembre de 2023 culminó su periodo de mandato como diputado nacional un solo periodo de 4 años y en donde ha intervenido en este tipo de temas muy activamente en la actividad legislativa ahora analizamos esto el año pasado yo todavía era diputado y revisamos esto cuando creo que la 1115 si no me equivoco la resolución 1115 de la Unión Europea 1115 sí 1115 del Parlamento del Parlamento Europeo y ya fue revisado en ese momento no con tanta premura porque como que faltaba pero ya se está acercando el plazo de hecho todavía no llegamos pero se están sembrando cultivos que deberían ya iniciarse la certificación para poder acceder a la exportación a ese mercado Sánchez ustedes con este comunicado en conjunto de confederaciones y federaciones rurales del NEA y el NOA es decir del Norte Grande lo que hacen es un llamado de atención respecto a este reglamento o esta resolución 1115 de mayo del 2023 del Parlamento Europeo advirtiendo que puede traer consecuencias en la producción argentina en los productos que se para exportar los productos en el mercado internacional es decir este reglamento lo que hace es determinar estándares para el ingreso de productos al continente europeo si efectivamente Liliana nosotros lo que buscamos con el comunicado es visibilizar la situación y alertar y de alguna manera que sea una sacudida para nuestras autoridades porque recién lo explicaba muy bien el ingeniero no es solo el problema actual sino el problema potencial al que nos vamos a enfrentar los productores hoy nos pega de lleno en lo que es soja y maíz y perdón soja y carne pero bien decía el ingeniero Vara que está abierta la puerta que después sean otros productos como puede ser el arroz el maíz el trigo u otros o también otras restricciones sobre los humedales sobre los pastizales sobre huella hídrica en fin la verdad que el abanico de posibilidades es enorme y claramente esta decisión que fue tomada de manera unilateral porque fue una decisión no consensuada está de línea inclusive de las reglas del comercio internacional en línea con esto este gobierno esto también es una realidad recién hoy están dadas las condiciones porque todos sabemos perfectamente que el presidente de la nación se ha expresado en oposición a la agenda 2030 la cancillerlo en la misma línea entonces hoy están dadas de alguna manera otras condiciones que permitirían la posibilidad de intentar rever esta esta decisión que sea revisada por lo menos ya se habla de que va a haber una posible prórroga o postergación porque no estarían en condiciones de cumplirse con las certificaciones y correría riesgo la propia Europa que condicionó todo esto de estar suficientemente abastecida con estos productos que ellos mismos restringen entonces imagínense no se ha medido hay fuertes oposiciones de muchos países de Brasil el propio Estados Unidos bueno nosotros venimos gestionando también lo que sería la FARM que es la Federación de Durales del Mercosur productores de Brasil productores de Argentina Uruguay Paraguay todos en la misma línea ¿no? entendemos que esto debe revisarse y hay que poner las cosas en su lugar esto digamos siempre que uno habla de la deforestación entramos a tocar los temas del ambiente ¿no? y lo primero que siempre decimos es que los productores somos los primeros custodios del ambiente porque de eso depende el éxito de nuestra explotación de nuestro negocio partiendo de esa base es que también debemos decirlo ¿no? el productor argentino trabaja y produce de manera sustentable mucho más que un productor europeo si comparamos en términos de el cuidado de los recursos ¿no? recursos que ellos ya digamos montes no encontrás más o muy pocos que acá todavía sí entonces son ellos los que nos ponen limitaciones y ellos ya han destruido todo lo que tenían al alcance de la mano esto puede hablar mucho mejor que yo por su experiencia y conocimiento al ingeniero entonces esto tiene que ver ingeniero Vara con que para que puedan ingresar al mercado europeo productos argentinos tienen que provenir no tienen que provenir de áreas que fueron deforestadas es decir por ejemplo el maíz las hojas la madera tienen que la madera no no está incluida no está incluida además la madera nuestra con posible exportación son montes cultivados y no no o sea tiene que ver con granos específicamente con granos y a su vez con algunos aspectos incluidos a la carne bien y que entonces productos que tiene que ver con estamos hablando de distintos sectores productivos argentinos que para poder ser colocados en el mercado europeo tienen que reunir determinados estándares o normas de calidad entre esos estándares y normas de calidad esta resolución 1115 de mayo del 2023 del Parlamento Europeo que no permitirían el ingreso al mercado europeo de productos provenientes de zonas que fueron deforestadas producidas en zonas que fueron deforestadas en grandes para la gente entienda básicamente están ubicadas en el norte de ahí es la reacción de los productores que representan o sea perdón las entidades representativas de los productores del norte grande y esto aplicarse a partir de cuándo 2025 ya ya el año que viene ya se están sembrando próximos asembrarse cultivos que van a estar incluidos con lo cual habría que ir abriendo certificaciones y esto Sánchez en el universo productivo de aquí de la zona cuánto estaría afectando y qué se puede hacer porque como usted dijo una decisión unilateral tomada por el Parlamento Europeo de qué manera el Estado argentino puede tomar una política respecto a esta situación dos preguntas juntas a ver en la provincia no se hace mucha soja pero sí se hace lo que se hace se está sembrando ahora como lo mencionaba el ingeniero próximo a hacerlo porque hay distintos periodos en los cuales ventanas de siembra digamos posible todo eso y un si se aspira a acceder al mercado europeo debería ser certificado lo mismo todo lo que tiene que ver con el sector ganadero no importa si un productor en corrientes es criador solamente porque luego ese ternero que fue criado en campos colventinos puede terminarse o completar su engorde en otros campos pero el animal debe estar trazado desde su origen desde su nacimiento y entonces también el productor ganadero va a tener que llevar adelante esa trazabilidad para ser proveedor de la comunidad europea aunque no sea el que termina exportando directamente pero si mucha vaca de corriente va como exportación por lo que también debe certificarse la normativa europea habla de todos los terneros va y además lo que Argentina también pretende avanzar es que todos los terneros caídos a partir del 2025 tienen que estar ya con esta trazabilidad electrónica y esto solamente depende digamos que puede hacer el estado argentino en relación a esta normativa llevar la cuestión a la discusión con la Unión Europea pero para mí debería irse junto con los otros países de hecho van a ir porque esto afecta mucho mucho más a Paraguay que Argentina y a Brasil un montón en realidad hay otra cuestión de Unión Europea es una cuestión de relaciones exteriores que nosotros como entidades no debería ser tal vez nuestro principal problema pero si del país y en sus políticas de definición este equilibrio con el tema de China por ejemplo Brasil la va a terminar de llevar a China de hecho ya hoy Brasil viene fortaleciendo sus relaciones con China nos tocó muchas veces inclusive cuando pasamos por la Cámara el equilibrio de los planteos de Unión Europea sobre todo Estados Unidos en no irse tanto para el lado de China lo que pasa que si te impulsan con esto te están obligando a terminar ahí en el caso de los productores de soja la producción de soja va a terminar ahí de hecho es principal destino de las carnes también o Vietnam que es un mercado fenomenal para harinas proteicas en este caso soja y además de carne también entonces hay que buscar el equilibrio y la realidad que está viviendo no quiero llevar a la cuestión exclusivamente un tema político pero la cuestión que se está viviendo en Europa me parece que hay muchos países europeos que están teniendo también en cuenta y Sudamérica es una alidad estratégica para asegurar esto y particularmente Argentina ya pasó en las dos grandes guerras Argentina estuvo alimentando en esta cuestión y esto es un tema que no está descartado incluyendo en Europa la guerra no estaba de nada descartado hay un problema que no se puede solucionar y que sigue escalando y esto debería ser tenido en cuenta y la Argentina en términos de sus políticas de relaciones internacionales con Unión Europea particularmente debería ir llevando también esta cuestión en la agenda siempre en apoyo a los productores lo que no sé por qué es que por lo menos algunos funcionarios del gobierno nacional me parece que por desconocimiento de cómo funciona la cuestión productiva en el interior profundo para mí todo este norte grande visto de Buenos Aires es interior profundo por qué han comprometido tan fácilmente avanzar en esta cuestión me parece que en gran medida por falta de conocimiento de estos funcionarios de la problemática de producir en el interior y sobre todo en el norte Sánchez si esto este comunicado emitido por estas entidades rurales va a ser presentado ya fue presentado autoridades nacionales si si lo fue quería completar algo que decía recién el ingeniero si por favor que lo que tiene digamos el país el producto más importante de exportaciones que hace el ingreso de diversas en el país es la soja y el 90% o más de la soja que se produce en la Argentina es más del 90% se produce en campos que no han sido desmontados o deforestados por lo cual de movida la posición de Argentina es una posición de privilegio comparada con nuestros competidores en Sudamérica eso que puede verse como una ventaja en más cara en realidad el riesgo potencial de que tenemos muchas zonas todo lo que es NEA y NOA en el país que no han sido desarrolladas y no han sido desarrolladas producto de una política que lo que impuso fueron retenciones a las exportaciones y no han y basta ver que ocurrió en Paraguay basta ver que ocurrió en Brasil Uruguay como nuestros competidores han avanzado han progresado han multiplicado sus exportaciones y es porque han habilitado un montón de territorio y han expandido la frontera agrícola y también potenciando su ganadería potenciando todo la Argentina tenemos en el corto plazo de por lo menos 20 años venimos sufriendo los productores las pretensiones y el impacto es ese el atraso en nuestras capacidades productivas por eso nos manifestamos porque no es solo ver la situación actual eso es lo que queremos que nuestras autoridades realmente digamos lo tengan en cuenta creemos que es así pero ahí radica la importancia toda la potencialidad del NEA y NOA que son miles y miles de hectáreas que pueden ser habilitadas y quedarían fuera de esta posibilidad también con la complicación de que después son otros los mercados que se restringen entonces por ahí es donde pasa la complejidad del tema perdón me fui por las ramas usted me había hecho otra pregunta millones de hectáreas en realidad millones de hectáreas y además la posibilidad de expansión fuerte es exactamente hacia hacia el norte y estoy totalmente de acuerdo que afecta menos a nosotros que los otros países pero mal de los otros de consuelo de sonso pero pero es así bueno Brasil directamente tiene una agenda propia que no va me parece que no va no va a ser tan fácil alinearse y nosotros tenemos que tener claridad en esta cuestión me parece muy bien lo que están haciendo las entidades y es bastante lógico tampoco entrar a si nuestra provincia no nos afecta mayormente respecto de Chaco o Santiago del Estero o Salta lo que hay que tener en cuenta porque nos tocó discutir es que cuando se vuelva a discutir el tema humedales estén también estas entidades a lo nuestro porque en un momento nos dejaron solo como que la cuestión era del litoral no más era un problema acá de corriente entre Río Santa Fe parte de la provincia de Buenos Aires que tiene mucho más humedales de lo que se pensaba y entonces si no era un problema de Santiago del Estero de Salta entonces es decir hay que estar todos juntos en esta cuestión la agenda ambiental por supuesto es importante pero Argentina tiene normas que controlar en esto tal vez hubieron excesos por encima de estas normas por ejemplo en el tema de la ley de la ley lo que se llamó después la ley Bonasso la ley bosque nativo pueden haber sobrepasar pero Argentina tiene una de las distintas categorías una provincia en la cual profesionalmente me toca actuar por ahí a veces en caso de Formosa se respeta un tercio no se puede tocar tiene que pasar a reserva me consta hoy hay proyectos arroceros nuevos que se están desarrollando sobre la zona húmeda pero eso tiene que ver con nuestra normativa propia nacional no tiene que ver porque usted está afectando con esto a un montón de países pero en el caso de la relación con Argentina tiene que mostrar esta cuestión entonces puede decir bueno pero acá hubieron excesos bueno habrá cuestión de controlar porque la ley es la ley hasta que hasta que no se derogue esa ley es la que existe y por ahí las provincias como autoridad de aplicación deben controlar lo que Corrientes ha controlado pero Paraguay también Paraguay está desarrollándose mucho en el Chaco Paraguay yo hemos estado y son perfectamente conscientes de cómo se desarrolla pero con con mucho cuidado en cuanto a respetar ahora uno puede decir a los países decir vos a partir de acá ya llegaste tarde el tren salió quedate en la estación o sea anda caminando por la vía entiendo porque Europa ya avanzó ya hizo todo lo que hoy nos están diciendo lo mismo que en el tema humedales cuando la wetland que es de países bajos países que existen porque han polverizado y controlado el agua y vos no podés hacer nada ya como diciendo bueno ya llegaste tarde esto no hay que permitir no hay que permitir y la cuestión que incluyen en un comunicado que vi en las entidades sobre el tema de soberanía no es exagerado es así estamos discutiendo una cuestión de soberanía sobre nuestros territorios Sánchez la pregunta que quedó la otra respecto a si este comunicado fue presentado también a las autoridades nacionales que son las que tienen que definir precisamente sí por supuesto eso lo venimos trabajando de manera personal con los funcionarios hay diálogo permanente con los funcionarios de nación esto digo desde desde CRAS desde Confederaciones Rurales Argentinas es la gestión gremial que venimos llevando adelante sin ir más lejos la semana pasada la entidad que pertenezco CRAS ha manifestado de alguna manera dar libertad a los productores y se ha retirado de lo que es el BISEC ¿qué es eso? es una plataforma es una plataforma que va a llevar adelante certificaciones justamente en línea para validar estas exigencias de la comunidad europea ¿no? lo que sostenemos desde CRAS es que bueno si bien hemos participado junto con todas las gremiales también las técnicas como CREA por ejemplo pero desde CRAS nosotros hemos resuelto salirnos del BISEC entendemos que no podemos validar el instrumento que va a ser de certificador de las exigencias que estamos claramente en contra y en línea con la coherencia que eso representa institucionalmente nos hemos retirado del BISEC por supuesto que los productores son libres de considerar si creen que esa es una herramienta que les permite un diferencial o poder acceder a esos mercados bueno claramente los productores pueden utilizarla nosotros obregamos para que haya otras certificadoras que haya más posibilidades para los productores incluso tendremos que ver si no trabajamos en una propia son cuestiones que hoy están abiertas porque las exigencias están pero más allá de eso claramente nosotros nos nos oponemos a este atropello a la soberanía al derecho de los productores a producir conforme la ley nacional nosotros tenemos leyes bien decía hoy el ingeniero un marco todo un marco jurídico al cual los productores tenemos que atenernos cómo nos van a imponer de afuera otros países a qué normativa tenemos que respetar eso digamos como para que quede a las claras el atropello a la soberanía que representa esta decisión unilateral de la comunidad europea la gravedad es que puede establecer estos antecedentes para que sigan avanzando imponiendo digamos unilateralmente desde Europa mayores condiciones totalmente es lo que va a pasar y es lo que va a pasar por eso por eso nosotros nos manifestamos de esta forma y con esta contundencia acá no hay lugar a no nos no nos queda en defensa de los productores lugar a seguir con vacilaciones ahora supongamos que el mercosur o la argentina o los países que están en cuestión que son los mismos del mercosur no quiero hablar mucho del mercosur pero la verdad que el mercosur está bastante debilitado pero independientemente de eso los países están podría plantear por ejemplo la Unión Europea en su matriz energética sigue siendo muy importante el carbón habían cerrado muchas minas de carbón y usinas a partir de carbón que es la forma más contaminante y le puedo asegurar que generar energía estos países son de altísima demanda de energía a partir de carbón carbón vegetal me refiero es mucho más contaminante que las cuestiones estas vinculadas ahora ellos no renuncian a eso las usinas de carbón fueron cerradas transitoriamente hoy fueron habilitadas Francia por ejemplo y Alemania tienen la mayor matriz energética suya tiene a partir de carbón ¿por qué la volvieron a habilitar? por los problemas con el gas que venía de Siberia el gas petróleo los oleoductos gasoductos etc que siguen yendo pero ya en menor medida y por las sanciones que pusieron a Rusia cuando tienen un problema vuelta otra vez con el carbón nosotros podemos decir lo siguiente productos industriales europeos nosotros no vamos a comprar si no tienen una certificación que sea libre de energía de haber sido producido con energía a partir de carbón porque están afectando nuestro planeta bueno listo ahí empezamos esa puede ser una argumentación listo vos ya sabes cuál va a ser el final entonces sabes que nosotros con Europa no vamos a comerse más y después no se quejen si terminamos exclusivamente trabajando con los mercados asiáticos esta es la cuestión bueno pero nadie en esto puede tirar la primera piedra ingeniero bueno usted en su experiencia legislativa pero además como autoridad de aplicación local como fue durante 10 años y Pablo Sánchez también con los años que viene desempeñándose integrando comisiones directivas autoridades de entidades rurales como se trabaja en esta materia porque Pablo Sánchez recién nos decía una reglamentación una resolución tomada por el Parlamento Europeo de manera unilateral y que en las relaciones comerciales internacionales esto no es de lo mejor porque están imponiendo un criterio por este sobre otros países como se trabaja en este sentido con normas o estándares internacionales digo y estrategia con estrategia es bien definida todo esto es un problema de estrategia todo mire la pero de que manera se puede interferir sobre una decisión política de la Comunidad Europea cuando nos tocó defender los intereses de corriente por el tema humedales que era ahí si sería hubiera sido la provincia más afectada porque la que más porcentaje de su territorio tiene humedales a pesar de que también la que ha puesto más esfuerzo en proteger su principal humedal como el liderano ¿cierto? ¿sabe cuál fue la estrategia? de por qué se paró y logramos votos de las otras provincias que no en principio no eran afectadas fue cuando demostramos que en la cordillera para la explotación del litio del cobre de la plata iban a tener problemas porque en realidad son humedales todas las litieras son salinas exactamente la misma igual que cualquier salina para producir sal y son humedales para vaca muerta famoso que ahora nos está por salvar y es nuestra salvación por la cantidad de lograr positivo de nuevo en el intercambio de energía etcétera vaca muerta cuando usted saca petróleo y gas del fondo de la tierra lo que está reemplazando es con agua de los glaciares y ese agua que lo mete en el fondo de la tierra no sale más son humedales entonces va a decir mire ustedes creen que esto afecta al litoral no más afecta a todos porque la cosa pasa por el bolsillo y los gobernadores ahí saltaron San Juan a la cabeza por supuesto Jujuy la primera que nos acompañó porque fuimos a Jujuy a mostrarle a Morales por entonces gobernadores cuál era la cuestión esto es un tema de estrategia o sea no salió de casualidad porque se definió una estrategia y sabe dónde lo planteamos por primera vez para mostrarle a los a los amigos la cordillera que la cordillera también estaba vinculada a la cuestión de humedales en una reunión del parlamento del norte grande que fue la provincia de La Rioja que fue invitado me fui desde Buenos Aires estuvieron varios legisladores nuestros entre ellos el senador y que emitieron la resolución del parlamento del norte grande se emitió una resolución se explicó claramente respecto al proyecto de humedales la cordillera por ser mire muchachos ustedes creen que esto nos afecta a nosotros no a ustedes no le afecta ahí se dio vuelta todo fuimos a los 30 días estábamos logrando imponer nuestro proyecto en la comisión en el plenario de tres comisiones y ahí obviamente el oficialismo que quería otra cosa no le gustó nuestro proyecto y nunca fue al recinto me parece bien nomás que no vaya porque a mí me parece que la ley general del ambiente y la ley de agua que la Argentina tiene son suficientes para controlar bueno pero esto en cuanto a una estrategia nuestra pero en relación a cómo manejamos lo que en este caso la comunidad europea establece sus propios estándares de comercio internacional de qué manera nosotros como Estado digamos podemos interferir en una decisión política de la comunidad europea como esta resolución 1115 bueno hay un parlamento del Mercosur también que no tiene ni lejos el poder que tiene el parlamento europeo no podemos ni comparar porque aquello funciona es más hasta tienen una moneda común casi la mayoría del país si usted no puede comparar nunca Unión Europea con Mercosur lo de Mercosur cada vez más flojo pero este pero bueno existe y habría que emitir alguna 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 cuestión sobre este tema no sé quiénes nos representan en ese en ese ámbito a eso apuntan ustedes Pablo digo como entidades rurales sí efectivamente bueno es justamente lo que planteaba el ingeniero hoy acá hay cuestiones que terminan ya tocando lo que es la geopolítica y en línea con eso es que sí nosotros arrancando desde acá visibilizando las confederaciones que integramos lo que sería el norte grande bien mencionada como ejemplo ingeniero quienes vamos a ser potencialmente los afectados cuando esto siga su curso ¿no? somos los que instamos a las autoridades que visibilicen esto que trabaje la cancillería que se arbitre con nuestros vecinos con lo que es Mercosur o incluso el propio amigo dijo que no iba a ir a ir a ir a poner está queriendo está queriendo participar también Moncho en el en el programa se está haciendo escuchar ahí se va el dueño para tratarlo de de calmar lo que pasa es que ingresó alguien extraño y él lo que está reaccionando está reaccionando Moncho si te seguimos escuchando Pablo está muy bien bueno y no digo en línea con eso también hoy les mencionaba que lo que es la federación de productores del Mercosur que han expresado las entidades que formamos parte de manera unánime nos hemos expresado en esos ámbitos falta que nuestras autoridades logren avanzar con los consensos lo hemos planteado en cancillería lo hemos planteado a quienes tienen los responsables digamos del área de producción de la secretaría y demás bueno ese es el camino nosotros coincidimos con lo que plantea el ingeniero de que como nación debemos desarrollar una estrategia y trabajar en conjunto con quienes estamos en las mismas condiciones incluso mirar más allá ¿no? porque nosotros exportamos harina de soja esa harina va y engorda cerdos en algunos países y esos cerdos después terminan en la Comunidad Europea y lo mismo tiene que estar trazado la harina que alimenta esos cerdos ¿no? o sea es muy muy complejo controlar y verificar es sumamente complejo realmente cuesta un poco entender que hayan largado esta normativa sin de alguna manera una regulación clara que determine cómo se debe llevar adelante porque incluso ellos mismos la Comunidad Europea no han reglamentado la resolución 1115 entonces hay un montón de preguntas que no tienen respuesta y eso complica aún más las cosas bueno que si bien es reciente la la emisión de este comunicado yo tomé conocimiento por lo menos en la jornada ayer domingo ¿qué recepción si ya llegó a las autoridades nacionales ¿qué recepción tuvo? bueno esto circuló ayer y hoy estuvo en manos de las autoridades claro pero a ver no podemos las autoridades están al tanto de esto otra realidad es que el país necesita divisas y esas divisas como les decía creo que les mencioné desde la soja que exporta el país alrededor del 20% en lo que va a Europa en lo que es carne no es tan significativo pero es también una porción porque son mercados de alto valor entonces ahí es donde se vuelve importante en lo que es la integración de la media bueno un poco también por eso seguramente la toma de decisiones en el gobierno va a estar en línea con por ejemplo que haya un certificador para habilitar la posibilidad de que aquel productor que quiera pueda exportar cumpliendo las exigencias más allá de que a la par se lleven adelante las gestiones y los reclamos vía diplomática bien lo último ingeniero Gara esto amerita que sea tratado en el ámbito del congreso de la nación si si pero me parece que como una declaración como está el congreso de la nación me parece que lo mejor es que las entidades lo hablen con el gobierno y que sea tratado en el ámbito de la diplomacia porque el congreso automáticamente si mete esto tiene que negociar equilibrar y ahí se le van a complicar otras cosas hasta que no terminamos de salir de este tema y el congreso vuelva a funcionar en la manera que fíjese el presidente estuvo ahora a presentar el presupuesto creo que fue ayer la mayoría de los legisladores no estuvieron y esto no es una crítica en absoluto porque a su vez si el presidente va y los trata de la manera que los trató es lógico que no claro pero no fue un acto institucional me parece que sería vuelvo a rescatar la palabra estrategia si usted me pregunta no es la mejor estrategia ir al congreso de una manera en todo caso de perder tiempo mientras ya esta normativa 1115 ya se va a hacer concreta Pablo Sánchez algo más que quiere agregar no no Liliana agradecer siempre la posibilidad que nos da de expresarnos de transmitir de comentar las cosas que le están pasando al sector y las gestiones que llevamos adelante en este caso desde pero también desde la Asociación de Sociedades Rurales de la Provincia así que muchas gracias Ingeniero usted quiere agregar algo más no no bueno y Moncho estoy preocupado que se porte bien no pero Moncho ha reaccionado en contra de la Comunidad Europea exactamente cuando habló hablaron de Unión Europea él ahí él ahí reaccionó ahí lo estamos lo estamos enfocando con las cámaras lo está enfocando este Francisco Acosta ¿no? a cargo de la transmisión también vía streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana Pablo Sánchez vicepresidente tercero de Confederaciones Rurales Argentinas muchísimas gracias por esta comunicación muchas gracias Liliana y un abrazo al ingeniero Áraga un gusto compartir muchas gracias muchas gracias que tenga usted buenas noches bueno ingeniero Vara muchísimas gracias y dentro de todo se ha portado muy bien Moncho por su primera participación en un programa de radio en un estudio de radio un ámbito totalmente extraño a él y esos ladridos que se produjeron fue porque justo ingresó Laurita Trivia al portal que estaba terminó el noticiero central por Canal 5 TV y cuando vino al portal vamos a decir a la audiencia lo que no lo que no se ve obviamente a través de la radio y lo que no se ve en las imágenes a través del streaming le agradezco a Francisco y a Felicitas Barbosa que estuvieron tratando de contenerlo a Ramón a Moncho no pudieron porque empezó a llorar afuera quería estar con su dueño entonces dejamos la puerta de estudio semi abierta para que Moncho pudiera circular por toda la radio y en el momento en que Laura Trivia ingresó al portal de radio sudamericana era una persona extraña y él reaccionó por supuesto esos fueron sus ladridos pero bueno esto es radio ingeniero Jorge Vara muchísimas gracias y nosotros nos despedimos del programa de hoy gracias Francisco Acosta en la operación técnica y Felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com y esta experiencia que tuvimos con Moncho que ahora que nos estamos despidiendo se tranquilizó y quedó quieto nosotros nos vamos nos despedimos será chau hasta mañana que nos despedimos y nos despedimos